Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar otra vez al famosísimo tri, ¿vale? Alex Lora, ¿de acuerdo? Me dejasteis muchísima, muchísima, muchísima información referente a él en la otra reacción que tengo en el canal. Me dijisteis que reaccionara también a la canción Nostalgia Sinfónico. Imagino, intuyo, que es el mismo concierto que la otra canción. Entonces, bueno, sabemos que es rock mexicano, ¿vale? Claro, es que vamos a ver. O sea, mi desconocimiento que tengo, porque para eso está el canal, evidentemente, para descubrir cantantes, ¿vale? El desconocimiento que yo puedo llegar a tener con cantantes de otros países, imaginaros. Si vosotros abréis un canal de YouTube, ¿vale? Y veis y reaccionáis a otros cantantes que no son de vuestro país, pues evidentemente tendréis las mismas dudas que yo, puedo intuir, ¿vale? Porque esto es descubriendo cantantes, esto no es investigar la vida de Alex Lora, no. No, 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 esto es descubrir cantantes y lo descubro con vosotros, los cantantes. Así que por eso muchas veces me quedo a cuadros de no saber lo que voy a reaccionar. Me fío de vosotros, evidentemente, porque claro, yo no puedo ver los vídeos previos, porque si no, ya no sería una reacción. Me dejó descolocada, la verdad. Sabemos que también el beso que se dio en la otra reacción era con su mujer, Chela, si no recuerdo mal, el nombre. Es que me dejasteis muchísima información, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo creo que poco a poco, pues investigándolos y con vuestros comentarios, me ayudáis un montón, pues eso, a descubrir más cositas de lo que se trata, ¿no? Que es el canal de lo que se trata, es eso, de descubrir cantantes, de todo el mundo. Así que vamos a empezar, vamos a empezar con el tri. Recordaros, si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribiros. Aquí tenéis la palabrita que pone suscribirme. Daís ahí, daís al botoncito de la campanita, ponéis todas. Luego también al ladico tenéis un botón que pone unirme. ¿Os podéis unir al canal? Perfecto. ¿No os podéis unir? No pasa absolutamente nada. Con vuestros, con vuestras suscripciones, con vuestros likes, con vuestros dislikes, con vuestros comentarios. Ya con eso me ayudáis muchísimo, ¿de acuerdo? Así que, nada, empezamos con el tri, nostalgia, sinfónico. A ver, yo creo que esta vez no me sorprenderá tanto, es que la primera vez fue brutal. Quiero agradecer públicamente a toda la bola de ojetes de la prensa que dicen que yo soy culero. Que la banda que le gusta la música del tri es tan pendejos porque es una música para locos, marihuanos, pendejos, que no saben qué pedo. Pinches lacras de la sociedad. Lo que yo os digo es que está como las cabras. Está como un cencerro. Pero también os digo una cosa, tiene toda la razón del mundo. O sea, ¿dónde está la libertad de expresión? Ya sea en canciones, ya sea en comentarios, ya sea en hablar. ¿Dónde está la libertad de expresión, Dios mío? O sea, los que dicen que, por ejemplo, el tri no es un grupo, evidentemente. A ver, yo en España, ¿vale? Yo no soy asidua a escuchar rock. Porque no es mi estilo, ¿de acuerdo? No es mi estilo. Entonces, claro, escuchar rock mexicano con sinfónico, con esta voz. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea, es que es un poco contradictorio todo. Porque en España yo no escucho rock. Las cosas como son, no lo escucho. Entonces, claro, pues me, 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 claro, me extraña. Pero bueno, oye, me dejó, me dejó muy pillada, me dejó muy pillada al tri, pero muy pillada a Alex Lora. Me dejó muy pillada. Porque gracias a toda la mierda que nos tiran esos bueyes, es que podemos ser felices y decirles ¡Te chiquen a su puta madre! Lo bueno es que nos vale madres lo que piense en esa bola de ojetes. ¡Nos vale madres! ¡Nos vale madres lo que piense en esa bola de ojetes! Es estupendo, 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 o sea, estupendo, o sea, maravilloso, o sea, es que es extraordinario. ¡Tanos vale madres que inventamos esta rolita! ¡Agastaje en la oreja con estos chemacos! Sinfónico, detrás, evidentemente. Me ha gustado muchísimo el principio, me ha gustado muchísimo las palabras de Alex Lora. Es un fenómeno, o sea, es un fenómeno brutal, o sea, brutal. Evidentemente no deja de ser raro, claro, no deja de ser raro escuchar esa voz, ¿vale? Porque él no se describe como una voz estupenda, ¿cómo me dejasteis en comentarios que se describía a él? Como el gritón o algo así, ¿no? Algo así me dejasteis, ¿vale? Él sabe que no canta, él lo sabe perfectamente, que no canta. O sea, pero las letras, las letras es lo que más, ¿sabes? Lo que más tal. Y luego también, evidentemente, toda la carrera que tiene detrás este, ¿sabes? Este personaje, o sea, es que es popular donde los haya, o sea, es popular donde los haya. Me lo dejasteis bien, bien, bien clarito, ¿de acuerdo? En la otra redacción me pusieron una reclamación de derechos, ¿vale? Intentaré, intentaré para que no me pongan la reclamación porque de ahí ya va al bloqueo, ¿vale? Del vídeo, entonces intentaré hacer las pausas que me exige YouTube para que no me bloqueen el vídeo, ¿de acuerdo? Ya no hablamos de monetizar, ¿por qué no? Ya lo sabéis que en el canal la mayoría de las reacciones no están monetizadas. Pero bueno, intentaré que no me bloqueen, ¿vale? Si veis esto, es que no me han bloqueado. Yo juraría que como en la otra canción, eso es una guitarra española. Si no es una guitarra española, es muy, muy, muy parecida a una guitarra española, ¿de acuerdo? Yo os dije en la otra red, es que parece que no me conocéis bien, ¿de acuerdo? No me conocéis bien, ni las bromas tampoco, ¿vale? Entonces, claro, es normal. Quien no se queda en el canal y solo ve una reacción mía, les puedo sonar a cuerno quemado, ¿vale? Yo dije en la otra reacción, esto tiene que ser por narices una guitarra española porque lo digo yo y ya está y punto. Y claro, la gente se dijo, perdona, tal, no sé qué, esto es tal, esto es tal. No me conocéis, realmente es que no me conocéis, no me conocéis en absoluto para nada. Porque si solo veis una reacción mía y veis que digo eso en una reacción, sueno muy prepotente. Sueno muy prepotente y lo sé, pero claro, es lo que pasa cuando solo veis una reacción de mi canal. ¡Qué bonito suena! Él no es un cantante así, dúo, él no es un cantante normal, ¿vale? Al uso, para que me entendáis, no es un cantante al uso, normal, ¿vale? Entonces, es evidente que suene como que muy a rayos, por decirlo de alguna manera, esa voz, ¿no? Que no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados por lo menos aquí en España, en España, aquí. Yo no estoy acostumbrada a escucharla aquí, en España. Entonces, claro, me suena raro, me suena raro, evidentemente. Tener como unos comentarios que me pusisteis. Lo raro es que no lo conozcas, no sé qué. No, señores, no. No tengo por qué conocerlo, por el amor de Dios. No tengo por qué conocerlos, de verdad. O sea, que a mí no me conoce nadie. Por supuesto que no me conoce nadie. Por eso está el canal, para que me conozcáis. Me dejasteis en comentarios cómo se llamaba este tipo de voz. Es que no tiene calificación. La calificación que le pusisteis vosotros en comentarios en la otra reacción no existe aquí, como tal. ¿Cómo me comentasteis? Voz aguardiente o algo así. O voz, no sé cómo me comentasteis, ¿vale? No recuerdo ahora muy bien. Porque hace ya unas semanas, incluso yo creo que un mes y pico, que reaccioné a él, ¿no? Entonces, claro, no recuerdo muy bien cómo me dijisteis, ¿no? Voz aguardiente o algo así. No sé. Bueno, el caso es que, claro, evidentemente, esa voz aquí no existe, ¿vale? No existe. Pese a quien le pese, en España este tipo de voz no existe. Yo no sé de nadie que cante así en España. No sé de nadie. Imagino que esa es su mujer, Chela, que fue la otra vez la que le dio el beso. Y quiero aclarar también que en el otro vídeo dije, claro, él es el que toca guitarra, no es el bajo. ¿De acuerdo? Creo que es el bajo. No lo voy a echar para atrás, pero me voy a asegurar, a ver si sale, a ver si sale más adelante, si lo enfocan mejor. Porque sí que estoy, creo que es el bajo, creo, creo que es el bajo. Sí, es un bajo. Tiene cuatro cuerdas, es un bajo, efectivamente. Y me mola mogollón la camiseta que lleva, la sudadera que lleva. Aquí en España se le llama sudadera. Me gusta un montón. No tiene matices, o sea, no tiene matices ninguno en la voz. O sea, no tiene unas dinámicas. Sí, bueno, puedo decir que tiene una voz muy peculiar, muy rasposa, pero hasta ahí, o sea, no juega con ninguna dinámica. No tiene recursos vocales. No tiene, no tiene... El tri no tiene nada. O sea, el tri, perdón. Alex Lora no tiene nada en la voz, ¿vale? Él se considera, él sabe que no tiene nada en la voz. Pero lo que sí que está manifestando muchísimo son sus creencias, ¿de acuerdo? O sea, yo eso lo tengo clarísimo, ¿vale? Lo tengo clarísimo porque luego escucho las letras en mi casa. Y lo que está manifestando mucho son las letras que él canta, ¿no? Que él quiere transmitir a todo eso, a todo el público, ¿no? Y a los huevones chingones que dicen cosas de las letras de él y demás. Que se vayan a la huevada lo que tienen que hacer. Es genial, es genial, es genial. O sea, es aluciflipante, Alex Lora, aluciflipante. O sea, ya no como cantante, sino como lo que hace encima de un escenario. Lo que hace encima de un escenario es aluciflipante. Y mueve, mueve masas, mueve masas. O sea, es flipante. Ojo, cuidado. También he recibido comentarios en plan de decirme esto que pii es. Que yo esos comentarios directamente los borro porque no quiero entrar en polémicas de nada ni de nada. O sea, cada uno tiene su estilo. Sí que pueden ponerme en comentarios, pues no es de mi agrado, no me gusta como canta, no tiene nada en la voz, no tal. Pero justifícamelo, ¿sabes? No me digas, este cantante es una... ¿Entendéis? O sea, a ver, respeto sobre todo. Es lo que os pido en el canal, sobre todo y siempre, ¿vale? Y todos quieren ser rebeldes Y contestar a Dios Amarquistas Y revolucionarios Y es que es una nostalgia Es que es una pasada Y es que la nostalgia Ahí donde me veis vosotros a mí que pueda sacar algún recurso vocal O sea, me podéis por favor a mí analizar o reaccionar, ¿de acuerdo? También considero que también me podéis dejar algún comentario mío en los comentarios, no, abajo Que siempre me lo dejáis, cuidado, siempre me lo dejáis Pero sí que me gusta que me dejéis Pues esta reacción ya se te ve en la cara que no te gustó Muchas veces os equivocáis Sí que es verdad que la cara es el espejo del alma Pero no quiere decir que no me haya gustado Ojo, quiere decir que no me lo esperaba y por eso me quedo así Me quedo pillada, claro, me quedo pillada Pero ya os digo, o sea, no es un cantante asiduo No es un cantante que yo escuche No es un estilo de música que yo escuche de normal Y es que es aluciflipante, Alex Lora Aluciflipante Su mujer también, ¿eh? Su mujer también es la leche, ¿eh? Su mujer también es la leche, cuidado Cuidado Claro, yo me quedé pillada la primera vez Cuando vi que se daban un beso Digo, ¿se andó un beso? ¿se andó un beso? Claro, coño, a ver Por favor, que era la primera reacción Tener un poco de comprensión conmigo, ¿no? Y revivir los recuerdos Y revivir los recuerdos Y revivir los recuerdos Y es que encima no vocalizará No vocalizará Al menos si con esa voz que tiene tan raspada Tan, tan... Tan característica de él Vocalizar algo más Aún se le entendería Se le entendería entre comillas Se le entiende, evidentemente, ¿vale? Pero aún podíamos sacar algún matiz de la voz Para que me entenda eso Pero es genial Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más O sea... Súper... Vamos... Extraordinaria esa frase Extraordinaria Y la mujer Yo tengo que escuchar a la mujer En algún momento En plan... Ella sola, por favor Yo quiero escucharla Hace los coros Hace los coros Evidentemente Como ya os digo En muchas ocasiones Una canción sin coros Es... Como si tal Y no te limpiaras Pues lo mismo Lo mismo Es lo mismo Va, es que suena Es que suena... Suena... Ese instrumento suena Que es que me recuerda mucho A los matices Que tienen las guitarras españolas ¿Vale? Me recuerdan muchísimo A los matices que tienen Las guitarras españolas Bueno, había gente Que sí que me decía Que era una guitarra española Había gente que no Evidentemente Claro, pues todo el mundo No sabe de la historia De la música ¿Verdad? Y yo la primera Por eso tengo este canal Pero... Pero sí Suena muy bonito Me gusta mucho Como suena ese instrumento La armónica La armónica Como en el otro En la otra reacción También salía la armónica Es curioso Es curioso Porque yo Creo recordar De ciento y pico reacciones Que tengo en el canal Creo recordar Que no tengo Ningún cantante Que vaya acompañado Con un hombre O con una mujer Que toque la armónica Con un músico Que toque la armónica No recuerdo Súper mega parecida O sea Yo no sé Yo no sé No sé No sé Por qué te vas O sea Súper parecida A una guitarra española Súper parecida O sea Es que es súper parecida Yo hubiese puesto La mano en el fuego Para decir que es Una guitarra española Hubiese puesto La mano en el fuego De verdad Os lo digo O sea Sinceramente La nostalgia La nostalgia Cuánto aire hay Pero claro Es que no tiene nada No tiene No tiene No tiene recursos vocales Alex Lora No tiene recursos vocales Entonces es normal Pero es extraordinario Estupendo Mención especial Otra vez A la sinfónica Que tiene detrás Por el amor de Dios O sea Son como los coros Si no tenemos músicos detrás No somos nadie De fin de siglo Las letras Son muy reivindicativas Son muy reivindicativas Se dice ¿No? Algo así Reivindicativas Sí Que quiere expresar El algo Y lo hace a través de las letras Es lo mismo Que tenemos en el canal A Nacha Guevara Nacha Guevara También Ella tiene Me suena como A ver Solo hemos hecho una reacción De ella Que me comentasteis Que era un poema De No sé quién No recuerdo Era un poema Vale Que ella lo hizo Pues como Tipo canción ¿No? Y quería Quería ella expresar algo Con esa Yo lo escuché Al principio Muy reivindicativo ¿No? Como reivindicando algo Claro Evidentemente Luego me dejasteis En comentarios Que era un poema Y no sé qué Y en fin Que también tiene Su historia detrás ¿No? Yo pienso que esto Es lo mismo O sea Sus canciones Tienen una historia Detrás Que contar Y él la cuenta Él la cuenta Él no la canta Cuidado Él la cuenta Las mismas Las mismas Que usas Y hasta La misma Música Y él la No sabía Es que Me encanta Es que me encanta Me encanta Me encanta Es que me encanta Su forma de cantar O sea Es que No tiene calificativo Ninguno No tiene calificativo Por mucho que me digáis Es una voz Aguardiente Es una voz No sé cuál No sé qué me comentasteis Que no Que eso no existe Eso no existe ¿Por qué? Porque está 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 tomada Está Que la tiene así Porque ha vivido mucho O porque tal O porque cual No sé por qué tiene esa voz así ¿Vale? No lo sé No lo sé Cuidado la mujer Haciendo los coros Cuidado que también tela con ella Siempre se me hace muy raro Se me hace muy 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 raro O sea Rock con sinfónico Es que es No sé Es flipante Me dijisteis ¿No has escuchado a Metallica? Pues claro Que conozco a Metallica Que no es mi estilo Que yo no escucho Metallica En mi casa Yo no escucho Metallica Que yo Ya veis aquí Pablo López y Mónica Naranjo No escucho nada más Y últimamente muchísimo Abel Pintos Y Luciano Pereira Y todos estos cantantes Que estoy descubriendo Porque hay cantantes Que en el canal Han habido un antes Y un después Cuando los he descubierto Pero ya os digo Que no soy asido a yo A esta clase de cantantes Y revivir los recuerdos Y los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más Ole tus De estos bien puestos Que tienes Ole tus De estos que tienes Bien puestos ¿Verdad? Alex Lora Es que no No sé No tiene Ya os digo No tiene unos recursos No tiene unos recursos vocales No tiene No tiene No tiene ninguna dinámica No tiene nada en la voz Simplemente es eso ¿No? Lo que él transmite Lo que él protesta Lo que él quiere llegar a hacer Llegar al público ¿No? Pues todo eso Él lo convierte En una canción Y evidentemente La trayectoria que tiene detrás Este hombre Este hombre tiene que tener Una trayectoria detrás Que es impresionante Bueno, tiene que tener No, tiene una trayectoria Detrás impresionante Como ya me Habéis dejado en comentarios ¿No? Entonces, claro Pues todo influye Evidentemente ¿No? Es que en la leche En la leche Alex Lora Eres la leche De verdad Eres la leche O sea En fin Chicos No tengo más palabras Que añadir En esta reacción Me lo he pasado teta Como se dice en España Me lo he pasado teta En la reacción Y nada Recordad Si aún no lo habéis hecho Por favor Suscribiros al canal Ahí tenéis un botoncito Que pone suscribirme Le dais Le dais a la campanita A todas Unirme El botón lo tenéis ahí también Si no podéis uniros No pasa absolutamente nada De acuerdo Es el botón unirse Os ladronas membresías Tenéis unos beneficios Y bueno Si queréis colaborar Con el canal Lo podéis hacer A través del botón unirse Lo podéis hacer A través de Paypal ¿Dónde está Paypal? Aquí abajo Tenéis el enlace De Paypal Y para qué quiero Esas donaciones ¿No? Lo dicho Aquí abajo tenéis todo Toda la información Toda, toda, toda Os mando un besazo Muy grande Desde España ¡Os quiero! Decimos que es tan poco